Aprender a convivir y lógicamente a vivir en forma saludable, tener los métodos y la información adecuada para poder alimentarse bien, el deporte y demás. Claro que sí, pues que todo esto obviamente viene a fortalecer a lo que es este programa, escuelas de tiempo completo y pues obviamente a todos los niños que están dentro de estas escuelas. Maestro, ¿qué características tienen los apoyos destinados a las escuelas de tiempo completo? Platíquenos. Mira, existen los apoyos, lógicamente hay una parte para las personas que participan en el programa, que son directivos, docentes y auxiliares de las escuelas, como son el personal de intendencia. Los recursos, hay una parte que se lleva para el apoyo, el fortalecimiento, lógicamente en una compensación para ellos. Tenemos un apoyo técnico y el apoyo financiero, que es en el apoyo financiero, que una parte es para el personal docente y otra parte es precisamente, se lleva en el desarrollo de lo que es una autonomía de gestión para poder realizar beneficios a la misma institución. Entre los apoyos técnicos, pues existen las capacitaciones, existen la compra de material didáctico, existen diferentes elementos que pueden servir para fortalecer la educación básica en los rubros que te comentaba, que son de matemáticas, español, ciencias naturales y demás materias. Maestro, estos recursos entregados para la operación de este programa, ¿cuánto está destinado a lo que son las compensaciones y quiénes las reciben, quiénes reciben este apoyo? Si bien tengo entendido, es el 61% que se encuentra destinado al apoyo de los docentes, directivos docentes y personal administrativo, que son los consejes y demás ahí. Este apoyo más o menos se estriba lógicamente con la competición por el horario extendido que llevan, que son de seis a ocho horas, ¿verdad? Eso es lo principal que se ve. Muy bien. Y bueno, estos apoyos o compensaciones se otorgan en base a los criterios y reglas de operación establecidos. Háblenos al respecto, Maestro, por favor. Así es, Sandra. Para estar en condiciones de brindar este beneficio a personal que realice los trabajos académicos, debe de cumplir con ciertos requisitos. Esos requisitos estriban en que el directivo y el docente de preescolar y primaria, por ejemplo, pues con el pago del apoyo económico, y se aplicará cuando tenga una sola plaza, que participen en una escuela de tiempo completo. Es decir, hay escuelas que tienen dos turnos. Sí. Entonces, nos basaremos solamente, y dentro de las reglas de operación de lo que es el programa de escuelas de tiempo completo, no se especifica que debe ser una escuela que tenga solamente un turno. Claro. Entre otras cosas, pues el apoyo económico se entregará también al personal directivo y docente que no tenga una relación laboral contractual, o sea, que no tenga dos plazas distintas, ¿no? Claro. O que no choquen con ellas, más bien. El apoyo también se otorga únicamente durante el tiempo efectivo que estén participando en el programa de escuelas de tiempo completo. ¿Qué te puedo abundar en cuanto a eso? El personal directivo y docente también deja, si en dado caso estaría en dos funciones, o dejara de estar en una de las funciones, si estuvieran en dos actividades y dejara de funcionar en una de ellas, lógicamente en ese momento se suspende el apoyo económico para los docentes y directivos. Muy bien. Maestro, ¿cuáles consideran ustedes son los principales retos a los que se enfrentan a fin de que el programa de escuelas de tiempo completo brinde todos estos apoyos y esta atención año con año? Mira, Sandra, los principales retos que tenemos con, pues nos encontramos que con las escuelas de tiempo completo, pues es un, es con el personal precisamente por la problemática que te comentaba, que cuenta con más de una plaza, ¿no? Esto nos afecta toda vez que no pueden cumplir con la ampliación de la jornada. Si tenemos dos trabajos y en uno, pues tenemos una compensación que estriba a una cantidad que realmente es significativa, no es mucho, si tenemos una jornada de trabajo en otro lugar, pues lógicamente, pues los, al beneficio del maestro, del docente, pues no es tan atractivo el participar en ello. Entonces nos encontramos con ese tipo de situaciones, porque puede tener mejores ingresos con el otro trabajo, ¿verdad? Sí. Y también con las escuelas que cuentan con turnos distintos o con doble turno, que también es una limitación que no pueden participar en ello. En el programa. Así es. Así es. Bueno, maestro, tenemos todavía más información sobre este programa. Vamos a ir a un corte y ahorita continuaremos hablando. Amigos, así es que ustedes no se vayan. Volvemos en un momento. Gracias.